Hola alumnos de octavo grado. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad, la lección número 1, Probabilidad, y la sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 6, sobre Diagrama de Árbol y Probabilidad. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 172 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase. Encontrar la probabilidad utilizando un diagrama de árbol. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Reforzamos este enunciado, que dice, cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 1. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 0. Entonces, podemos decir que 0 es menor o igual que la probabilidad menor o igual que 1. Esto quiere decir que hay tres tipos de probabilidades. La probabilidad 0, la probabilidad que está entre 0 y 1 y la probabilidad 1. Nunca va a ser menor que 0 y nunca va a ser mayor que 1. Solución de la tarea anterior. Hayamos dejado el ejercicio 1.5, que decía, en la situación anterior, o sea, del ejemplo 1.4 que sigue en esta clase, nos preguntan, inciso A, ¿cuál es la probabilidad que salgan una cara y un escudo? Estamos trabajando con monedas, ¿verdad? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad que salgan los dos escudos? Miremos la solución del inciso A. ¿Qué decía? ¿Cuál es la probabilidad que salgan una cara y un escudo? Entonces, como miramos este cuadro que tenemos aquí, hay cuatro probabilidades. Hay cuatro tipos de combinaciones, está cara-cara, cara-escudo, escudo-cara y escudo-escudo. Por lo tanto, cuando salga una cara y un escudo, miramos aquí, que tenemos dos, están en diagonal. Por lo tanto, es dos de cuatro, o sea, dos cuartos, simplificando un medio. O sea, que dividimos dos entre dos, una, y cuatro entre dos, dos. Hay cuatro posibles casos totales, como el ejemplo 1.4. Y hay dos casos de salir una cara y un escudo. Solución del inciso B. La misma tabla, la misma situación, solo que ahora otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que salgan dos escudos? En la segunda tabla, miramos que solo hay una, un cuarto, una de cuatro. Hay cuatro posibles casos totales, y hay solo un caso de salir los dos escudos. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.5, que dice, Se lanzan tres monedas al mismo tiempo. Encuentre la probabilidad de que salga al menos una cara. Miremos la solución. Aquí tenemos el diagrama de árbol. Lo hacemos con el diagrama de árbol. Cuando se lanzan tres monedas, A, B y C, hay ocho posibles casos en total, tal como se muestra el diagrama de árbol. La probabilidad de estos ocho casos es igual. Miremos aquí, la moneda A, cara y escudo. Y por cada una de ellas, tenemos la moneda B, cara y escudo. Y por cada una de ellas, tenemos la moneda C, cara y escudo. Entonces, tenemos uno, dos de la primera moneda, uno, dos, tres, cuatro de la segunda moneda, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho por la tercera moneda. Entonces, serían dos por dos veces cada una de estas, y por cada una dos veces más. Entonces, sería dos por dos por dos, dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho. Al menos, una cara significa tener tres caras, dos caras y un escudo, o una cara y dos escudos. En cualquiera de esos tres casos, siempre va a haber una cara. Hay un caso de que salgan tres caras, como cara, cara, cara. Hay tres casos de que salgan dos caras y un escudo, como cara, cara, escudo, cara, escudo, cara, y escudo, cara, cara. Entonces, hay tres casos de que salgan una cara y dos escudos, como cara, escudo, 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 cara, escudo, 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 cara. Entonces, hay siete casos en los que salen al menos una cara. Por eso, la probabilidad de que salgan al menos una cara es siete de ocho. Entonces, ocho en total, y como hay siete veces de que salgan una cara, entonces son siete octavos. Respuesta final. La probabilidad de que salga al menos una cara es siete octavos. En donde, siete octavos significa, el siete, que es el numerador, es el número de casos que salga al menos una cara, y el ocho, que es el denominador, el total de posibles casos. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Podemos decir que la probabilidad se encuentra entre cero y uno. Donde la probabilidad nunca va a ser menor que cero y nunca mayor que uno. Y aquí miramos que las probabilidades o se acercan a cero, o se acercan a uno, o están en medio. Los objetivos. El objetivo que decía, encontrar la probabilidad utilizando un diagrama de árbol, lo trabajamos con el ejemplo 1.5. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Paré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.6, que dice, siguiendo el ejemplo 1.5, o sea, el que acabamos de hacer en esta clase, encuentre las siguientes probabilidades. Exiso A, la probabilidad de que salgan tres caras. Exiso B, la probabilidad de que salgan al menos dos caras. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.